Desde que tus ojos, a los míos se fijaron Desde ahí fue mi destino, yo nací para quererte Solo Dios, solo la muerte, nos separa de este amor Ay que ojitos tan bonitos, los quisiera retratar Y ponerlos en vidriera o en pilares de cristal Amame, no seas ingrata Compadécete de mí, mira que yo soy el hombre Que para amarte nací Por el cielo van volando, no las puedo distinguir Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir Música 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 Música